hola hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo ya me conocen soy israel rangel asesor comercial en sea tecatepec te recuerdo que también te puedo dar toda la asesoría para vehículos volfagen como este tiguan 2023 versión confort line para 7 pasajeros y aprovechando que la tenemos aquí físicamente en nuestra agencia volfagen ecatepec te la muestro este color que estamos viendo aquí en pantalla plata pirita 646 mil 990 pesos es para 7 pasajeros tres filas de asientos con esta nueva parrilla con faros en tecnología led motor 1.4 turbo de 150 caballos y una transmisión de sg de 6 velocidades te invito a que te suscribas a este canal que compartas y le des a la campanita para estar informado de todas las promociones y novedades que tenemos en la marca seat volfagen y cupra recuerda que me encuentras en sea tecatepec teléfonos para cotizaciones y compras apartados al 55 37 17 75 94 tomamos tu auto a cuenta o compramos cualquier marca siempre con una excelente oferta tiguan confort line para 7 pasajeros con 6 colores disponibles gris platino plata pirita que es el que estamos viendo en pantalla rojo kings que también está disponible para esta versión azul atlantic negro profundo y blanco puro esta versión de tiguan llega con rines de aluminio de 18 pulgadas kingston calaveras con también tecnología led nuestro interior para 7 pasajeros asientos en color negro tapicería en piel techo corredizo panorámico doble nuestro volkswagen digital cockpit nuevo volante multifunción y una pantalla de 8 pulgadas a color para android auto apple car play esta versión de volkswagen tiguan cuenta ya también con conectividad inalámbrica nuevo diseño de controles en el volante con este acabado en acero cepillado nuevo logotipo volante forrado en piel con costuras en color negro vamos a tener un cargador inalámbrico y climatronic de tres zonas mandame un mensaje de whatsapp podemos personalizar tu cotización para que te lleves un tiguan comfort line de 7 pasajeros de 646 mil 990 pesos aprobamos tu crédito con tres últimos estados de cuenta INE y unos datos que te envío por este medio de whatsapp para calificar tu crédito una vez aprobado se te solicita tu enganche para estar en lista de espera déjame también en los comentarios si deseas ver un video más a fondo de alguna de las marcas que te comento Cupra o Volkswagen SEAT la mayoría ya están ahí en mi canal te recuerdo que soy Israel Rangel asesor comercial en SEAT sin tema te puedo dar seguimiento para que te lleves algún Volkswagen algún Cupra ya he entregado varios varias unidades cotizaciones personalizadas al teléfono 5537177594 solicítalas aquí e iniciamos tu proceso de compra tiguan comfort line para 7 pasajeros con asientos completamente eléctricos de 3 posiciones con tapicería en piel en color negro descansa brazo central para los pasajeros en la parte media descansa brazo central para los pasajeros para piloto y copiloto cámaras de estacionamiento trasera con asientos completamente eléctricos con asientos de estacionamiento pero no